Hoy nos vamos hasta Reino Unido con esta tarta Bakewell. Todo un clásico de la repostería inglesa. Está formada por una base de masa quebrada azucarada, una capa de mermelada de frambuesas y un relleno de almendras súper jugoso y rico. Una combinación de sabores y texturas deliciosa. Para la base de la tarta necesitamos 250 gramos de harina de trigo común, 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 100 gramos de azúcar glas, un cuarto de cucharadita de sal y un huevo. Ponemos la harina en un bol, agregamos la mantequilla cortada en dados y mezclamos con las manos hasta que tengamos una especie de migas. Cuando lo tengamos así, agregamos el resto de ingredientes. El azúcar glas, la sal y el huevo. Mezclamos y amasamos lo justo hasta que podamos formar una bola. La envolvemos en film transparente y la llevamos al frigorífico durante una hora. Mientras, vamos preparando el relleno. Estos son los ingredientes. 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 125 gramos de azúcar glas, 125 gramos de almendra molida, 20 gramos de almendra laminada, una cucharada de amaretto, esto es opcional, 2 huevos y 25 gramos de harina de trigo común. Ponemos el azúcar glas en el bol de la batidora, agregamos la mantequilla cortada en dados, debe estar blanda, y batimos hasta que tengamos una mezcla cremosa y blanquecina. Acuérdate de vez en cuando de bajar la mezcla de las paredes del bol. Como ves, la mezcla está muy cremosa y ha blanqueado. Agregamos los huevos, uno a uno y ligeramente batidos. Cuando la mezcla absorba el primero, agregamos el segundo. Agregamos la harina tamizada, la almendra molida, y mezclamos con una espátula de silicona. Por último echamos el licor amaretto, que como te he dicho es opcional, pero le va muy bien. Lo puedes sustituir por esencia de almendras. Y ya tendríamos listo el relleno. Lo reservamos en el frigorífico. A mí me gusta ponerlo en una manga pastelera. La masa ya está fría, así que la vamos a estirar entre dos papeles de horno. Voy a cortar un trozo, porque no es necesario estirar toda la masa. Con la masa que sobra, puedes hacer unas galletas, como he hecho yo. Pero de momento la dejamos en el frigorífico. Estiramos con un rodillo, hasta dejarla de unos 3 milímetros de grosor. Yo utilizo estas tablillas niveladoras para que me quede igual por todas partes. Debemos dejarla de un tamaño suficiente para que cubra la base y las paredes del molde. El molde es desmontable y mide 20 centímetros de diámetro. Lo he engrasado con un poco de mantequilla. Lo forramos con la masa, intentando que quede bien ajustada. Puedes ir precalentando el horno a 180 grados centígrados, calor arriba y abajo. Cortamos el sobrante con un cuchillo. Estos restos de masa los juntamos con el otro trozo que habíamos dejado en el frigorífico para hacer galletas. O si lo prefieres, también lo podrías congelar. Si se te rompe la masa por algún sitio, le pones un poquito de la que hemos retirado, lo pegas con los dedos y listo. Vamos a hornear primero la masa sola, lo que se conoce como hornear en blanco. Y para ello ponemos primero una lámina de papel de horno y luego algo de peso encima. Yo utilizo unas legumbres. Llevamos al horno 15 minutos. Retiramos el peso y ya podemos poner el relleno. Extendemos primero una capa de mermelada de frambuesa, son 200 gramos. También podría ser de fresa si lo prefieres. Y ponemos encima el relleno de almendras que habíamos reservado en la nevera. Alisamos con una espátula. Repartimos por encima la almendra laminada. Y horneamos a 170 grados centígrados durante 35-40 minutos. Dejamos enfriar. Desmoldamos y decoramos con azúcar glas. Y ya tendríamos lista nuestra deliciosa tarta bakewell. Espero que te haya gustado mucho y te animes a probarla. Y no te olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal y activar la campana de las notificaciones para no perderte nada. Gracias, chao.